Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos aquí en ProIndustrias. Iniciamos nuestro servicio informativo estableciendo un contacto en vivo y en directo vía Zoom con el señor Jorge Samaniego, presidente de CIPAMA. Él nos va a estar dando detalles acerca del proyecto de ley que busca incentivar la movilidad eléctrica aquí en Paraguay. Buenos días, señor. Bienvenido a ProIndustrias. Buen día a ProIndustria, buen día a la audiencia del Canal Pro. Un gusto saludarles. Bueno, señor, ¿será que nos puede comentar un poco acerca de en qué se basa este proyecto de ley que busca incentivar la movilidad eléctrica aquí en Paraguay? Bien, nosotros tenemos actualmente una ley que promueve la importación de vehículos de movilidad eléctrica con ciertas exoneraciones, como por ejemplo el arancel aduanero. Y el IVA en la primera comercialización que sería en el despacho aduanero. Ya una vez que uno vende el vehículo, la primera comercialización, se pierde el beneficio del IVA. Y por lo tanto es una ley que no fue bien preparada, que no tuvo una buena creatividad para que se convierta en un incentivo pleno para la importación y venta, comercialización de los vehículos eléctricos que son la tendencia mundial. Los países están fijándose sus objetivos para dentro de 20, 30 años de ir eliminando la movilidad por vehículos de combustión interna y buscar nuevas energías, no solamente la energía eléctrica. Ahora, esta ley de la cual yo te estoy hablando, que está vigente, va a decaer en el 2024 y con mucho tiempo, buena anticipación, el Congreso Nacional está escribiendo una ley nueva que da más beneficios, como justamente el IVA en toda la cadena de ventas del vehículo eléctrico. También da algunos incentivos como estacionamiento preferencial, etcétera, para la importación de camiones, camionetas, autos, motos y bicicletas eléctricas. Nosotros estamos como gremio, SIPAMA, la Cámara Industrial Paraguay de Motocicletas y Automotores, estamos muy satisfechos con la creación de esta nueva ley que sería la prórroga de la vigente con las mejorías que necesitaba, pero vemos con gran preocupación un capítulo especial que se le agregó a la ley que es el capítulo que se refiere a la fabricación de motocicletas. Probablemente existan las condiciones en el futuro mediano de fabricar motos en Paraguay y nosotros, las empresas agremiadas en SIPAMA, podríamos estar viendo, serían tal vez otras empresas a las que con conocimiento, tecnología, licencias, tengan la oportunidad de fabricar motos eléctricas. Lo que nos preocupa es que este proyecto de ley da la oportunidad al usuario de automóviles o de camiones o de buses a que decidan adquirir el vehículo en base a los incentivos fiscales es una oportunidad, no es una obligación comprar el vehículo eléctrico. Sin embargo, para la SIPAMA, para las empresas fabricantes de motocicletas, dentro del proyecto y muy a última hora sin una consulta previa, se agregó un capítulo cuarto el cual dice que las empresas fabricantes de motos deberán destinar un 5% de su producción a motocicletas eléctricas del primer año, el segundo año 10, el tercer año más y para el décimo año se tiene que llegar al 100% de sustitución de la producción de motos de gasolina a eléctrica. Esto, por un lado, para comenzar, es una carga muy pesada para las empresas fabricantes de motos a gasolina porque habría que transformar la planta de producción de motocicletas porque no es lo mismo la línea de producción de motos a gasolina que la línea de producción eléctrica. Por otro lado, nos obliga a hacer nuevas alianzas, desarrollar nuevos proveedores y en esta época de pandemia es muy difícil hacerlo. Yo no digo que seamos inútiles en no conseguir proveedores que quieran cooperar con nosotros en la producción de motocicletas eléctricas. Pero lo que sí no tiene sentido es que se le obligue al usuario final a comprar una moto que es el doble o más de cara, a comprar una moto, la moto eléctrica cuesta el doble que la moto a gasolina en cualquiera de sus versiones. La más sencilla, barata a gasolina que se produce en Paraguay, se compara directamente por dos con la moto más sencilla eléctrica que existe en el mercado mundial en este momento. Esa moto, que cuesta el doble que una moto a gasolina, tiene una autonomía que iría de entre 40 y máximo 60 kilómetros y no es la autonomía que necesitan nuestros usuarios y una vez que uno consumió esa autonomía tiene que cargar la motocicleta por al menos seis horas para tener una carga plena nuevamente. Cada vez que se carga la moto eléctrica se le llama ciclo y las motos eléctricas en este momento están preparadas para aguantar unos 300 ciclos, que sería más o menos un año o un año y medio de uso, la batería. La moto sigue siendo usable, pero hay que cambiar la batería. El problema es que la batería más simple, más común, que es la batería de plomo para motos eléctricas cuesta por encima del 35% del valor original de la moto. Ahí nosotros nos vamos a otro problema. En el Paraguay los usuarios de motocicletas adquieren sus motocicletas en cuotas. No hay una línea de crédito bancaria ni de otro tipo para la adquisición de motocicletas. Las casas de distribución de motos son las que dan el crédito y los créditos son a 30 meses y la vida útil de una batería eléctrica para la moto más sencilla, más económica, sería de unos 16 a 18 meses. O sea que cuando estás por la mitad de la cuota vas a necesitar un nuevo crédito para adquirir un paquete de baterías eléctricas que te va a durar otros 18 meses. O sea que mientras que vos estás pagando tu moto eléctrica vas a tener que llegar a pagar prácticamente el doble, a duplicar el valor de tu crédito tomado originalmente porque tenés que sustituir la batería eléctrica. Eso es un poco injusto para el usuario y sabemos que nos va a tomar mucho tiempo hacer las campañas de promoción, de convencer y el estado actual, la situación actual es que ya hay oferta en Paraguay de motos eléctricas y hay una demanda casi nula comparada con las motos a gasolina. Este año nosotros los miembros de Zipama vamos a vender unas 130 mil motos y la oferta de motos eléctricas va a ser atendida con una demanda de 150, o sea estamos vendiendo mil veces más motos a gasolina que motos eléctricas siendo que ya hay disponibles motos eléctricas en el mercado nacional y se está poniendo, convirtiendo en un dolor de cabeza para la empresa que las empresas que han importado estas motocicletas con el objetivo de usarla como transporte o trabajo que son las motos de cobrador, la moto de delivery, la moto de la gente que va a su trabajo, la moto que viene desde Gran Asunción al centro de Asunción a trabajar y que tiene que volver. Ahí para ese uso la moto eléctrica todavía no sirve y te estoy hablando mucho de qué sirve o no la moto porque el vehículo eléctrico y el automóvil eléctrico o el camión eléctrico, pensemos nosotros por ejemplo un camión eléctrico que está distribuyendo bebidas, que está distribuyendo yogur, que está distribuyendo paquetes de correo y está por el centro, centro de la zona cero, digámoslo, de la ciudad. Ese sí puede ser un camión eléctrico que tenga una autonomía de 200 kilómetros y que cuesta el doble o el triple que es su par diésel. Ahí se justifica y es una cuestión de conciencia social con respecto al medio ambiente y la salud de las personas porque tener un camión, dice, circulando por el centro de la ciudad es bastante pesado, pero se puede permitir tener una flota para aquellas empresas grandes que tienen capacidad económica y que pueden destinar una parte importante de su presupuesto en la renovación de su flota diésel hacia nuevas energías. Pero eso en la ley es una opción, o sea que miremos ampliamente el mercado de cuatro ruedas en general, donde nosotros podemos darnos cuenta que cada año ingresan al Paraguay 100.000 vehículos. De los 100.000 vehículos que ingresan al Paraguay todos los años, todos los años, 70.000 son cero kilómetros y 30, perdón, 70.000 son de segunda mano chilere y 30.000 son cero kilómetros. Para estos cero kilómetros se va a dar una oportunidad con la nueva ley que las personas y las empresas elijan, tengan la oportunidad de elegir comprarse o no un vehículo eléctrico, promover o no el vehículo eléctrico, que todos sabemos hoy que el vehículo eléctrico cuesta fácilmente dos a uno, ya sea de lujo o ya sea el más sencillo. Sin embargo, nosotros, los fabricantes de motos, ya tenemos la presión en forma inmediata de fabricar el 5%. Entonces, esta ley no está haciendo justicia, esta ley es injusta, no es que nos da la oportunidad de elegir si nos obliga a ser ineficientes. Y tener en cuenta lo siguiente, nosotros, SIPAMA, vamos a producir en el 2022 por encima de 100.000 motos, vamos a producir probablemente 130.000 motos y el 5% de 130.000 son 6.500 motos. Lo que pasa es que si fabricamos 6.500 motos y con mucho éxito logramos vender 200 o 300, no va a quedar un remanente para el siguiente año de 6.300 o 6.200 motos y el siguiente año ya hay que producir el 10%. Pero el primer año, ese 5%, como cuesta al doble, nosotros vamos a destinar el 10% de nuestro dinero, de nuestro capital de giro para la producción de un producto, valga la redundancia, que difícilmente se venda. Y vamos a ir acumulando un producto cero kilómetro que tiene un plazo de caducidad, va depreciándose muy rápido por la corta vida de la batería. ¿Se podría decir que así como está la ley, señor, no es conveniente para ustedes productores y tampoco para la persona que vaya a adquirir el producto? ¿Principalmente es el punto de disconformidad que tienen ustedes, la obligatoriedad de ir aumentando el porcentaje de producción de estos vehículos eléctricos? Para el consumidor siempre va a ser conveniente tener la oportunidad de ir explorando la oportunidad de consumir vehículos eléctricos, sea bicicleta, moto, auto, camioneta o camión. Para el consumidor, al final, si hay una opción, enhorabuena. Para los empresarios, importadores o fabricantes, si hay una opción, enhorabuena. Pero para los fabricantes de motos que ahora estamos tratando de recuperarnos de los fuertes golpes de la pandemia, cargar con la transformación plena. Decirle a los clientes nuestros que vienen a reponer su moto que nosotros le estamos cargando nuestra ineficiencia porque no vamos a saber vender motos eléctricos, entonces tenemos que subir el precio de la moto nastera. Decirle, mira, subió tu moto porque ahora yo tengo, por ley, un stock de motos eléctricas que tengo que tener ahí, ¿verdad? A la larga me va a obligar a vender a pérdida. Y es injusto. Tener opción siempre es bueno para todos. Tener una imposición de hacer algo. Y lo más grave de todo es que a los 10 años nos obligan a la fábrica de motos a gasolina a dejar de producir motos nastera y producir solamente motos eléctricas. Sin embargo, en ningún apartado dice que dentro de 10 años se prohíbe la importación de autos, camiones, lo que sea a gasolina. Entonces, es un apartado que viene contramando dentro del cuerpo de una ley excelentemente diseñada. Nosotros estamos muy en desacuerdo. Tuvimos la oportunidad de hablar ayer con el presidente del Congreso. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios legisladores, con el proyectista. y le expusimos esto. De hecho, que hubieron audiencias públicas para llegar a esta ley, pero en ningún caso se había planteado esta obligación que nosotros estamos reclamando, que solo se impone al fabricante de motos. Imagínate que al que importa automóvil cero kilómetros, sea de lujo, sea económica, no se le impone que tenga dentro de su parque de vehículos, vehículos eléctricos. Estos vehículos eléctricos están llegando a Paraguay. Poco a poco cuesta mucho venderlos. No es fácil, no es sencillo. Vos tenés uno a uno un auto económico de nueve mil dólares y al lado tenés un auto económico eléctrico de dieciocho mil dólares y ni en diez años vas a recuperar la diferencia con el ahorro de la gasolina. Entonces, todavía no es el momento de decir que nosotros tenemos un objetivo 20-30 de cambio, de migración plena hacia la movilidad eléctrica. Nosotros tenemos que tener opción y la gente irá probando y en la medida que la tecnología sea más accesible, entonces sí nos volcaremos todos hacia la producción, promoción y venta de estos vehículos. Perfecto, señor. Le agradecemos mucho por compartir con nosotros estos detalles y también esperamos aquí desde el canal de la producción que logren encontrar una solución a estos apartados que le está generando incomodidad al sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de manifestar nuestra incomodidad o nuestro descontento con respecto al tratamiento que tiene SIPAMA, las empresas SIPAMA somos industria nacional, hemos transformado la movilidad de las personas en el Paraguay y ahora este nuevo proyecto de ley nos va a obligar a nosotros a prácticamente cerrar nuestra producción y bueno, no sé, no tiene sentido que el Paraguay sea el primer país en el mundo que tenga un objetivo a 10 años de eliminación total de las motos a gasolina. No existe en el mundo ningún país que tenga este objetivo de transformación. Perfecto, señor. Muchas gracias. No, es perfecto, pero igual te agradezco la nota. Bueno, le digo perfecto por estar compartiendo estos detalles con nosotros. Muchas gracias por la nota, muchas gracias por difundir nuestras preocupaciones y nuestras fábricas están abiertas para Canal Pro para ponernos al día, mostrarles las novedades de nuestra línea de producción que cada vez está más automatizada y al mismo tiempo damos la oportunidad de crecimiento personal a nuestros técnicos que cada día operan maquinarias más sofisticadas. ¡Gracias! ¡Gracias!